El Fondo de Pensiones para el Bienestar no pretende apropiarse del dinero de las Afores, aseguró la diputada morenista Ivonne Cisneros, autora de la iniciativa junto con Ignacio Mier. A ese fondo se vayan los recursos de las cuentas inactivas, actividades inactivas que actualmente manejan las Afores, que no son reclamadas hasta este momento por nadie, siempre preservando la imprescriptibilidad del derecho a que esos recursos sean reclamados. El PAN tiene otra opinión sobre la iniciativa morenista. ¿Por qué no puede ser 70 años como edad fija? Primero, desincentivas que una persona pueda seguir trabajando después de los 70 si quiere y puede. Y es injusto, es hasta discriminatorio por edad. Y segundo, ¿no das ninguna solución a las personas que fallezcan antes de los 70? ¿La verdad no lo está contemplando? ¿Qué va a pasar con esos recursos? Morena asegura que el dictamen busca homologar la ley del Issste con la del IMSS en materia de imprescriptibilidad. Explicó algunas fuentes de fondeo para las pensiones. Por ejemplo, lo que se recuperará de todos los adeudos que se tienen en el Issste, planteando precisamente la posibilidad de que se eliminen multas, se reduzcan multas y recargos y se pagan durante 2024, 2025, etc. se va a constituir este fondo semilla. El panista Santiago Torreblanca señaló que el gobierno no tiene manera de que ese dinero genere rendimientos. ¿Por qué si el sector privado es mejor administrando y genera mejores rendimientos, se lo vas a quitar para pasarlo a un fondo de gobierno, que aunque aquí dice que va a generar rendimientos, no tiene mecanismos de inversión que garantice buenos rendimientos y la seguridad de los recursos? Por lo pronto, el próximo lunes continuará la discusión en comisiones de este proyecto de dictamen para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con imágenes de Francisco Hernández Conuno, Gustavo Castillo.